tenemos enterrado aquí el popular Wilin enamorado Wilin yohan enamorado de Ortega los dedos deja respirar, no me tira respirar mira lo mas posible la vi que lo esta enterrando los dedos es que no lo muevas es que no lo muevas esta respirando si vaya Victoria le esta adornando ponerle una flor si perfecto listo para comernelo los dedos vale todo no lo muevas a los dedos de los pies mira mira esta parte es el otro mira bueno aquí tenemos al popular Wilin Johan enamorado enterrado en la arena jugando aquí con sus hermanas con Vicky y la popular Astrid hey el Wilin esta ya entretenido con la popular Regina mamá mamá decile a tu papá William papá mamá mami mira mamá venia a ver mamá mira mamá mamá ay ay mamá 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 si yo te lo bajo bueno vamos a la playa con la Vicky Vicky te echaste bronceador si ta bueno para que no te quemes la palabra bronceador no existe bloqueador bloqueador solar los dedos bronceador se va a broncear los dedos Lester de los pies ay con el pie subió y los dedos de aquí